Están diciendo que Calderón cuando anduvo de presidente tuvo una entrevista para Vice News y le dijo, en aquel entonces, off the record decimos a veces, en corto, en privado, fuera del registro, la lucha contra el narco nunca se va a poder ganar. Que desde entonces Calderón lo tenía presente, lo sabía y andando por Inglaterra tuvo una plática con gente importante allá y eso fue lo que expresó. ¿Por qué no nos lo dijo a nosotros? ¿Por qué no nos lo planteó aquí en el país si ya sabía que el escenario era tan negro y que la situación pintaba tan difícil para buscar otras alternativas? Si sabía que los catorrazos no nos iban a llevar a ningún lugar. El aparente reconocimiento de Calderón de la inutilidad de la guerra contra las drogas incluso mientras la libraba a todo vapor planteará serias dudas sobre la legitimidad moral de la campaña militarizada en México que ha dado lugar al periodo más violento de la historia del país. sobre todo deberíamos ahora el ejército tiene muchas más labores que antes el ejército sigue en las calles, el ejército enfrenta a los grupos criminales con balas no hemos visto un cambio de estrategia vamos a ver qué pasa porque esto apenas salió a la luz ayer y a ver qué dicen los que están ahora en el poder pero esto dijo el expresidente Felipe Calderón la guerra contra el narcotráfico es imposible de ganar así lo confesó al entonces primer ministro británico en marzo de 2011 cuando él era el presidente de México oye pero teniendo esa concepción del problema con la delincuencia se atrevió a seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo en todos esos ataques invirtiendo no solo dinero invirtiendo personas invirtiendo elementos tanto del ejército como de la policía federal en enfrentamientos donde lo único que podían ganar era un buen entierro pero yo no diría invirtiendo perdiendo, perdiendo elementos perdiendo tiempo perdiendo dinero perdiendo esfuerzo si sabía que por ahí no era el camino había que tomar cualquiera otro pero es él ya sabía que estaba perdido yo creo que no hay otro camino en ese momento a la situación que se había llegado ya no era posible echarse para atrás igual en este momento no es posible echarse para atrás o sea dejar de combatir al narco no se puede yo siempre he sostenido que esta era una guerra que teníamos que atravesar tarde o temprano porque en el momento en que se fragmenta el poder con la alternancia presidencial y la alternancia en las gubernaturas obviamente se rompió toda la unidad que había de un solo partido gobernando que podía negociar poner contenedores y demás a la delincuencia y al crimen organizado de pronto el crimen organizado tiene que encontrar con quien negocia si con el PAN si con el PRD si con el PRI y demás ahora teníamos que pasar esta guerra yo creo que si no había manera pero había que hacerlo de manera inteligente o sea yo creo y lo comentamos en la primera etapa en que estuve en buenos días que estaba también crudísima la guerra lo comentábamos o sea tuvo que haber empezado no por las acciones bélicas no por los enfrentamientos sino toda una estrategia de inteligencia financiera ver los centros del dinero dónde corre cómo viene posibles empresas de lavado de dinero para ir minando los recursos pero no se lanzaron diríamos a la guerra sin fusil y siguen los resultados como el borras absolutamente decimos nosotros pero miren es que agregó dijo que durante mucho tiempo había planeado la posibilidad de la legalización como una solución a los problemas relacionados con la violencia de las drogas pero nunca estuvo convencido de sus méritos y este viceprimer ministro dijo la conversación con Calderón la mañana del 29 de marzo de ese año me convenció de que la legalización de las drogas es la única respuesta sensata a la creciente demanda global yo no sé qué cambios hubiera podido establecer si sabes que no vas a ganar un pleito ¿para qué sigues peleando? ¿para qué sigues luchando? claro que lo teníamos que hacer dicen ustedes pero cambias la estrategia no sé muy mal que se dé a conocer esto es un poco lo que salió hace poco con Donald Trump que sabía de la gravedad del coronavirus y que dice pues sí sabía pero no les quise decir para que no se alarmaran y creo que ya la mayoría son adultos que lo importante era decirles la gravedad del asunto para que tomaran precauciones el problema es que no supiera es que no creía en eso o sea consideraba que era una invención mediática como tantos otros que creen en teorías conspiratorias y todo hay una trama de teorías conspiratorias que constituyen la base de la ideología de Trump y de la gente que lo apoya tanto allá como en México puede ser pero entre que no cree y que no aplica medidas pues pasa mucho tiempo y eso es lo que pasó con Calderón entre que no estaba seguro si iba a ganar la guerra y ya no podía echarse para atrás cuántas vidas llevamos perdidas y no hemos ganado cada día vemos que son más violentos cada día vemos que están más balcanizados si podríamos decirlo que están peleándose por terreno y por otros negocios porque además eran criminales que vivían de la droga y ahora viven del secuestro de la extorsión y de muchos otros negocios que no afectaban al ciudadano común que no teníamos nada que ver con el mercado de las drogas pero además no sólo evitó que creciera la delincuencia al contrario como que la alimentó porque empezaron a crecer el número de organizaciones que están todavía dominando al país miren Claudio Miranda Claudio le quiero decir que usted tiene la brújula chueca de todas a todas primero pregunta no nombran a Genaro Luna que esconden porque habríamos de nombrar lo que esconderíamos nosotros pero es que aquí lo nombrábamos cuando estaba en el canto no sé si recuerdan decía este nuestro amigo que ya falleció este el líder de los Marcelino Perelló Marcelino Perelló ese señor debe estar en la cárcel así se refería a él y concordábamos porque conocíamos su involucramiento en los casos de de la simulación de de la de la casés y otro que hubo un intento de asesinar a unos agentes de Estados Unidos por ahí por por la carretera vieja la carretera vieja Cuernavaca por ahí las lagunas estas se empuala y lo mencionamos y decir cómo es posible que este señor siga adelante luego su auxiliar su 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 auxiliar que también está bajo investigación lo mencionábamos que discutíamos todo lo relacionado con la actividad de estos individuos su involucramiento en las tareas de secuestros de personas aquí se mencionó bueno Claudio Miranda en otra de sus llamadas dice Adela tiene el perfil de maestra abusiva ay si no le falló verdad seguramente usted me conoció cuando fui maestra no Claudio es todo lo contrario no Claudio no Claudio no Claudio no Claudio Gracias.